Caballo de mil batallas Caballo de mil batallas, de mil batallas, honorable luchador Hoy te rinden homenaje mi voz y mi versación Voy a viajar con mi canto por muchas mangas, nombrando en cada región A los buenos goleadores que se destacan cuando hacen una actuación En Valencia hay unio ríos, que sobre el rojo ha causado sensación También sobre la Totora, el jinete Eduardo León Iván Núñez, los Caldera, los Salvatierra merecen un galardón Junto a Fernando Barreto, bueno en cualquier situación A Roberto Coronel, mi buen amigo, voy a pedirle un favor Que le diga a Luis Correa, a Luis Correa, veterano goleador Que me prepare el celaje, porque me juma según información Las goleaderas este año van a estar mucho mejor Golea Luis Gerardo Núñez, Virgilio Bosé, Luis Pinto y Terry León También Chicho Tortolero, magnífico contendor Para Valle de la Pascua me hace mi curé Una grata invitación Dice Luis Campaña Méndez, que allá en la feria se la cita lo mejor Jinetes de todas partes de Venezuela llegan a esa población Para tratar de llevarse el trofeo de gran campeón Trofeo Sergio Aguilera, quien fue la gloria del colegio en la nación Y hoy como homenaje a él, se ha creado este galardo Los Arbeláez le han brindado a tu cupido prestigio, fama y honor Eduardo Prado también, con Isaías Felizola, jinete de gran valor Hombres que arriesgan la vida sin recibir una remuneración Tan solo colear un toro será su satisfacción Por eso es que aquí les digo Más que un deporte, colear es una pasión Que llevamos en la sangre y alimenta el corazón En las mangas celestiales, sobre un lucero Hoy va a colear lo mejor Que el cuárico haya tenido Y que hasta el cielo los ha llamado el Señor Me dice Luis Opaenza Que se han marchado a cumplir una misión Demostrar que ni la muerte nos arranca esa pasión Y son Víctor Felizola, Sergio Aguilera Hombre sin comparación Salopan sobre el recuerdo con gloria y admiración ¡Gracias! 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 Gracias.